de los nervios que ella iba a cantar no me dice abuelita me voy a poner un chaleco estoy lista para y en de los de las lecciones que iba a cantar no se puso ni el chaleco con metro tienen ellos no ese día que yo yo voy a cantar